¿Cómo se está manejando este organismo? Sí, bueno, en primer lugar señalar que la Unión Nacional de Mujeres es una iniciativa que surge a solicitud del Movimiento de Mujeres en la instalación del Consejo Presidencial de Mujeres que se realizara el 25 de noviembre del año 2014. A partir de allí, bueno, toda la iniciativa que pasó por el Congreso Venezolano de las Mujeres que agrupó a más de 37 mil mujeres a nivel nacional y que finalmente el 8 de marzo de este año, bueno, produjo como resultado la fundación de la Unión Nacional de Mujeres. Venimos nosotras desde el pasado 2 de mayo con la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Gladys Requena, pero además todo el equipo, toda la dirigencia femenina, digamos revolucionaria, al frente de esta iniciativa de la Unión Nacional de Mujeres, un poco de cara al fortalecimiento de este espacio como un instrumento político, orgánico de las mujeres venezolanas para seguir profundizando en la defensa de nuestros derechos específicos. ¿Cuál es la función específica de quienes están a cargo de este organismo? Estamos en primera instancia, no hay ninguna instancia de coordinación o de dirección de la Unión Nacional de Mujeres, estamos desde una comisión nacional promotora que viene impulsando todo el registro, todo el proceso de registro de la Unión Nacional de Mujeres, digamos avanzando en darle forma a un primer escenario que sería precisamente la mayor incorporación de mujeres para luego ir profundizando en aspectos orgánicos y programáticos. Ya el Congreso Venezolano de las Mujeres delineó las líneas gruesas sobre las que debe marchar la Unión Nacional de Mujeres. Sin embargo, decirte que es un debate posterior a este proceso de registro que venimos emprendiendo desde el pasado 2 de mayo y que ya se acerca a casi 400 mil mujeres a nivel nacional que se vienen incorporando. Creemos nosotras que hay un reto fundamental en todo lo que puede ser el tributo, digamos, de este espacio organizativo, como te decía hace un momento, no solamente para la defensa de las mujeres, de los derechos específicos de las mujeres, sino también para la defensa y para tributar de manera contundente al desarrollo del país. Esta organización o esta Unión Nacional de Mujeres va a tener competencia quizás en la defensa de las mujeres que son maltratadas, quizás que son vejadas por alguna situación. ¿Ustedes van a tener competencia en eso? ¿Cuáles van a ser las competencias específicas? Fíjate, más que competencia, ubicar a la Unión Nacional de Mujeres fuera del marco institucional. Es el primer elemento porque se trata de un espacio orgánico, político para la organización, para la formación y para la movilización de las mujeres en defensa de nuestros derechos. La característica, digamos, del movimiento de mujeres en Venezuela históricamente es que ha sido un movimiento que ha incidido, que ha tributado, digamos, en términos cualitativos, pero no ha tenido la característica de un movimiento de masas. Y la Unión Nacional de Mujeres se viene a convertir entonces en la primera organización masiva, en la organización más grande que haya tenido el movimiento de mujeres en Venezuela. Y eso, creemos, nosotras nos ubica en una postura importante para definir, para incidir en el diseño de políticas públicas, para adquirir también un compromiso de corresponsabilidad en la ejecución de las políticas públicas y en las grandes líneas estratégicas delineadas, la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones, la lucha contra la guerra económica, la incorporación de las mujeres en distintos... A eso me va a referir, ustedes van a participar precisamente en esa denominada guerra económica que se ha catalogado desde el gobierno. ¿Cómo es la participación de ustedes para evitarla en este caso? En principio, decirte que las mujeres hemos caracterizado, así lo hicimos en el Congreso Venezolano de las Mujeres, que las mujeres somos uno de los objetivos principales, además las principales víctimas de la guerra económica. Lo ha dicho el presidente varias veces. En función de eso, creemos nosotras que es el papel, digamos, de la organización popular, del movimiento de mujeres en ejercicio de la contraloría, de inteligencia social, de contrainteligencia social, en función de detectar los focos fundamentales de toda esta guerra que se ha desatado contra el pueblo venezolano, pero donde las mujeres somos las principales víctimas. Además, decirte que dentro del abanico de elementos, digamos, dentro de la plataforma de lucha de las mujeres, muchísimos son los elementos para nosotras, es fundamental en este momento el papel de las mujeres como agentes de socialización en la familia para el rescate de los valores, para la construcción de una nueva subjetividad también, donde efectivamente la lucha contra la violencia, la lucha por la paz, donde las mujeres tenemos un papel fundamental e históricamente hemos estado identificadas y tributando en ese aspecto, se convierta también la Unión Nacional de Mujeres en un brazo ejecutor, digamos, de todo ese despliegue necesario que debe contar con la participación protagónica de los distintos sectores del pueblo para definitivamente tributar en la erradicación de las principales problemáticas y desde el caso específico de las mujeres apuntalar también grandes procesos de transformaciones dentro de los retos fundamentales. La revolución bolivariana ha garantizado y le ha dado a las mujeres la posibilidad de adquirir derechos fundamentales en los últimos 16 años, todo un marco jurídico, toda una institucionalidad, pero siguen habiendo retos significativos, uno de ellos, el más cercano, tiene que ver con darle un vuelco, digamos, a la democracia venezolana para que tenga un carácter más sustantivo y eso pasa por un proceso electoral donde la paridad política sea un elemento de debate también. El presidente de la República, Nicolás Maduro, precisamente, le solicitó a la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela que se enfocaran en tener un mayor número de diputados en la Asamblea Nacional que fueran mujeres y jóvenes. ¿Ustedes cómo participan a nivel electoral? Tomando en cuenta que ya en junio vienen las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Una mujer participa en esta actividad específica? Sí, fíjate, en principio ya el proceso de primaria o de postulación del Partido Socialista Unido de Venezuela que fue realizado el 19 de abril contó, sin duda alguna, con una fórmula absolutamente democrática y además con criterios de inclusión significativos para el pueblo venezolano. La paridad en razón del género y en razón de la condición etaria. Luego, este proceso interno, nosotras venimos un poco impulsando todo lo que tiene que ver precisamente con que el papel de las mujeres, el liderazgo de las mujeres, sea apoyado contundentemente desde la Unión Nacional de Mujeres, en el caso de las mujeres que participan como militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque además hace falta resaltar, señalar, que la Unión Nacional de Mujeres está conformada hasta el momento por más de 605 organizaciones de mujeres y por todas las fracciones femeninas de los partidos políticos del gran polo patriótico Simón Bolívar. No se trata de una instancia política, organizativa, solamente vinculada al Partido Socialista Unido de Venezuela, pero sí hemos identificado y sí hemos caracterizado que más allá del PSV, nosotras venimos exhortando también a que todos los partidos del gran polo patriótico Simón Bolívar cumplan entonces con los criterios de paridad y alternabilidad política de cara al proceso electoral de este año 2015. ¿Cuál es la función de la brigada Ayacucho y cuál es su relación con una mujer? Fíjate, el presidente ha dado algunas tareas muy claras, muy precisas ya para la organización de mujeres para la Unión Nacional de Mujeres, una de ellas tiene que ver precisamente con cómo tributamos nosotras desde esta instancia organizativa a la erradicación de la pobreza extrema en nuestro país y eso pasa por nuestra incorporación activa en las brigadas Ayacucho precisamente de cara a realizar el censo casa por casa, la caracterización de los hogares de la patria donde producto de la herencia de la sociedad capitalista, bueno la pobreza tiene mayoritariamente en el mundo entero rostro de mujer, por eso fenómenos como la feminización de la pobreza y si hay un sector específico que debe tributar y que está interesado en arrancarle como lo ha venido haciendo la revolución bolivariana a la pobreza ese rostro femenino es precisamente la propia organización de las mujeres, de manera que nuestra incorporación en las brigadas Ayacucho tiene que ver directamente con las tareas que nos ha dado el presidente de incorporarnos a la gran misión hogares de la patria y de tributar entonces a los objetivos de erradicar definitivamente la pobreza extrema en nuestro país. Me quedan solo segundos para despedir la entrevista pero quería saber, una mujer obviamente está dirigido desde Caracas pero se pretende o se piensa o se tiene una proyección de crear un núcleo de una mujer en todo el país, en cada estado del país. Fíjate, te decía no hay espacios de dirección hasta el momento, estamos en un proceso de construcción, una comisión nacional preparatoria integrada por todas las mujeres de los partidos políticos, de esas 605 organizaciones que te mencioné, 24 comisiones regionales promotoras también de la Unión Nacional de Mujeres y decirte además que venimos tributando todas de manera digamos igualitaria, si se quiere más allá de la postura institucional en avanzar, en apuntalar, en consolidar lo que será la Unión Nacional de Mujeres. De manera que bueno, retos importantísimos los que tenemos planteados desde el punto de vista político, organizativo, las mujeres en la Unión Nacional de Mujeres pero que aspiramos nosotras además se concrete muy tempranamente de cara a este proceso electoral donde estamos seguros, que la paridad política que además es una característica que parece que solamente hemos logrado las mujeres bolivarianas de cara a este proceso electoral, se convierta una vez más y mantenga Venezuela a la vanguardia de la conquista de los derechos de las mujeres en América Latina y en el mundo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en Primera Página, conversamos con Rebeca Madriz, viceministra de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer.